Hola, buenas tardes. Es un placer que estén aquí con nosotros en la plática que vamos a tener hoy acerca de las habilidades de lectura y escritura que trabajamos con los niños de preescolar. Qué bueno que están aquí. Seguimos todavía en casa. Sé que para los profesores está siendo muy complicado el trabajo, pero bueno, vamos a tratar de apoyar con algunas ideas para que ustedes puedan trabajar con los chicos desde casa. Y esperemos que pronto lleguen las vacunas y que pronto podamos empezar a llegar a una normalidad distinta, pero que nos dé la oportunidad de ver a nuestros niños. Vamos a empezar entonces. Como ustedes saben, el desarrollo del lenguaje se inicia en casa. Los padres son los primeros con los que el niño tiene el intercambio oral. También saben que en el programa de educación preescolar, la oralidad hoy tiene un peso sumamente importante. ¿Y por qué tiene ese peso? Porque el lenguaje oral es la primera forma de comunicación que tiene el ser humano. Es la primera forma en que se relaciona con los demás. Pero en la edad preescolar, después de la casa, se da el primer salto a la escuela. Y la escuela es un lugar donde el niño no solamente va a socializar con otras personas adultas, sino con otros niños de su misma edad. Pero esos niños puede ser que tengan un lenguaje más elevado o menos elevado que el niño. Y ahí se va a dar un intercambio de vocabulario muy importante. Pero además la escuela le va a dar la oportunidad de participar socialmente, de crecer y también de trabajar en la autoestima y en la seguridad en sí mismo, de conocerse y de conocerse y de entender el mundo desde otra perspectiva. Pero además también los niños, además de expresarse y comunicarse, el lenguaje oral es la forma en que se va a relacionar en un primer momento. Pero la escuela le va a dar la oportunidad de conocer materiales impresos diversos. Aunque en la casa ya los conoce, en la escuela muchas veces hay materiales que obviamente no hay en casa. Y entonces el niño se va a enfrentar a una realidad distinta donde va a empezar a conocer los materiales textuales, donde va a trabajar o donde va a tener su primera vivencia como una actividad escolar. Es así como para el niño preescolar el vocabulario es sumamente importante. El uso del lenguaje obviamente va de la mano del conocimiento del vocabulario. Entre más palabras conoce el niño, mejor va a poder comunicarse con los demás. ¿Con quién se comunica el niño de preescolar? El niño de preescolar se comunica primeramente en su casa, con sus hermanos, con su familia. Y también el niño se comunica en la escuela, ya que entra al ámbito educativo con su maestra, con la directora o el director, con otras personas que laboran en la escuela, con los niños de su salón y niños de otros salones. Entonces el vocabulario, el lenguaje oral le permite comunicarse con sus padres, con los adultos, con los abuelos y también con sus amigos, quizá tenga amigos cercanos ahí en donde vive o va a ir a ser amigos a la escuela. ¿Y por qué estamos hablando del vocabulario? Porque muchos estudios demuestran que un vocabulario amplio le da al niño la oportunidad también de ser un buen lector. Los lectores necesitan conocer el significado de las palabras, necesitan conocer las palabras, y muchas veces debemos de trabajar cómo deducir el significado de las palabras, porque obviamente entre más chiquito estoy, menos entiendo las palabras y poco a poco tengo que ir haciéndome de herramientas para poder entender el texto que estoy trabajando con mi profesor, que estoy leyendo con mis padres, y es muy importante entonces que hagamos una reflexión cuando trabajamos con los niños de las palabras que no entienden para usar sinónimos, para explicárselos de acuerdo con su nivel, y esto es lo que hacemos en preescolar. Obviamente en grados más avanzados, lo que hacemos es usar los glosarios que vienen en los libros o hacer uso del diccionario que también es parte de los programas de lengua materna español. Pero ahorita vamos a hablar de lenguaje y comunicación como el programa de preescolar. Asimismo, todas las personas tenemos un conocimiento previo del mundo que nos rodea, y los niños no son la excepción, los niños conocen muchas cosas, aunque cuando entran a la escuela nosotros decimos es que no saben nada, como papás, claro que saben muchas cosas, porque tienen contacto hoy en día algunos niños con redes sociales, con videos, o tienen contacto con materiales impresos, con la televisión, y cuáles son algunas de esas cosas que tiene el niño de preescolar como conocimiento previo. El niño conoce los animales de la granja, sabe quién es la vaca, quién es el conejo, quién es el cochinito, las características que tiene la vaca de dar leche, por ejemplo, el conejito, la suavidad, el cochinito que le gusta estar en el lodo, tiene ideas muy claras de la gallina y el pollito, de que el gallo canta, de que la gallina pone huevos, eso sí es su conocimiento previo en cuanto a animales de la granja, por ejemplo. También sabe diferenciar los animales que habitan en el zoológico o que conocen el zoológico, porque algunos niños han tenido la oportunidad de visitar el zoológico y saben lo que son las jirafas, los elefantes, los changos, diferencia al oso polar del oso panda, sabe que unos son muy altos o muy gordos o muy fuertes. Conocen la naturaleza, sabe que hay plantas que tienen flores, otras que dan fruto, otras que crecen muy grandes, otras que son muy pequeñas, otras que tienen espinas. Lo conoce, lo sabe, lo ha visto. Si no conoce el mar, tiene una idea de lo que es el mar, porque lo ha visto en la televisión, lo ha visto en una fotografía, en una revista, y otros han tenido la oportunidad de vivenciar el mar y de sentir la brisa en el cuerpo. También saben lo que es el bosque y tienen la referencia del bosque porque algunos cuentos tienen como referencia el bosque, en el caso, por ejemplo, de Caperucita Roja. Y sabe lo que es una familia. Aunque hoy en día hay una diversidad de familias, el niño sabe que la familia puede tener papá, mamá y hermanos, puede tener abuelitos, tíos, primos, conoce esas palabras y sabe. Todos esos conocimientos los tiene, los maneja en el lenguaje que tiene. Hay algunos términos como sobrino, suegro, que sí los ha oído, pero que no tiene una claridad, pero tiene una idea de lo que es. Y con todo eso, nosotros vamos a empezar a trabajar con el vocabulario, porque lo tenemos que ampliar, y con el conocimiento previo, porque vamos a partir de ahí para poder incrementar ese conocimiento que tienen los niños acerca del mundo que les rodea. Entonces, ¿qué hacemos en preescolar? En preescolar vamos a trabajar lo que llamamos habilidades prelectoras. ¿Y qué nos dice el programa de estudios? El programa nos dice que hay que enfrentar a los niños a diferentes tipos textuales, que el niño pueda conocer que existe diversidad de textos, que hay cuentos, que hay poemas, que hay canciones, que hay periódicos, que hay algunas cosas que puedo ver en línea. El niño tiene que vivir la riqueza de textos que hay, la riqueza de textos que existen de acuerdo con sus intereses, y por eso es que hablábamos del conocimiento previo, porque muchas de las cosas que trabajamos y que están en los libros tienen que ver con la granja, con el zoológico, con los servidores públicos, con la familia. Pero también parte del preescolar es que empiecen a vivir las letras, a enfrentarse al mundo de las letras, y para eso es que los niños van a tener que tener habilidades de decodificación como una actividad prelectora, porque a los niños tenemos que enfrentarlos a los textos para que los puedan leer. Leer no con la lectura formal, pero sí que puedan ver las imágenes, que se imaginen las historias, que nos platiquen acerca de lo que ven, si conocen el cuento porque lo han leído en su casa, que nos digan de qué trata, y es por eso que en la edad preescolar la lectura en voz alta es imprescindible. ¿Por qué es imprescindible? Porque el niño nos va a escuchar, leer aquello que está plasmado en un cuento, y que posiblemente el niño va siguiendo con la mirada a través de las ilustraciones que hay en ese libro. Pero también porque es indispensable que los niños nos escuchen leerles, porque es el primer acercamiento que nosotros le vamos a dar a los niños hacia los libros. Porque además tiene que ser una actividad gratificante, y es uno de los pasos más importantes que tenemos que tomar en cuenta, porque es ahí como profesores que los vamos a ir seduciendo hacia el amor a la lectura. Aunque la lectura en realidad, una parte súper importante, tiene que ver con la relación de los libros en su casa, nosotros como maestros también somos parte de ese fomento a la lectura, y el gozar la lectura con nuestros hijos, o el gozar la lectura con nuestros alumnos, les va a dar las herramientas para poder entender lo fascinante que es el mundo de la lectura, y tenemos por eso una labor muy importante. Pero la lectura no solamente es leer y dejar el libro y no volver a hacer nada con él. Dentro de las habilidades prelectoras, al leerle al niño, podemos analizar la portada, podemos ver qué dibujos tiene la portada, podemos platicar con ellos en actividades de anticipación de la lectura, en los cuales vamos a trabajar con el niño qué piensa acerca de qué trata el libro que vamos a leer, qué contiene, qué miremos las ilustraciones. Por eso es que el programa nos dice que hay un antes y un después de la lectura, porque no tenemos que entrar directo a la lectura, tenemos que hacer actividades previas a la lectura, y al final tengo que preguntar si le gustó, qué opina, qué hubiera hecho en lugar de lo que hicieron en el cuento. Tenemos que darle herramientas, no solamente para verificar que entendió lo que leímos, sino también para verificar que entendió la idea conceptual del texto que le leí. Por eso es tan importante, además de la oralidad, cómo es que yo voy a iniciar la lectura con los niños de preescolar, porque como les dije, como maestros de preescolar, tenemos una responsabilidad muy grande porque somos los maestros que primeramente enfrentamos a los niños a la lectura, al gusto por la lectura y a ese goce y disfrute que tenemos que hacer de los materiales textuales. Obviamente, puedo iniciarlos en la lectura, eso va a depender del tipo de escuela o colegio en el que yo trabaje y las directrices que me dé, la escuela, la directora, la supervisión, pero voy a empezar con el inicio de la lectura, con el conocimiento de las letras, palabras y enunciados y con esa actividad para motivar a los niños a aprender a leer. En este inicio de la lectura, ustedes son libres de utilizar el método de aprendizaje de lectoescritura que ustedes más estén familiarizados o que consideren que es más conveniente para el grupo que están trabajando. Pero, sí necesitamos que ustedes manejen bien el método de enseñanza porque muchas veces he visto en los grupos que hay de preescolar que estoy en varios en WhatsApp que preguntan qué método me recomiendan, que sea rápido. Lo que queremos no es que sea rápido, que sea eficiente. Cada niño tiene un ritmo. Ahorita está muy de moda por lo que he visto en los grupos de WhatsApp donde estoy integrada. Un método de 20 días porque los que lo saben manejar, en corto tiempo los niños aprenden la lectoescritura. No conozco el método. Bueno, lo conozco, pero no lo he manejado. Pero lo que quiero es eficientar el proceso. No quiero que lean rápido. Quiero que lo que hagan, lo hagan bien con conciencia y que no sea una repetición automática porque la lectura y la escritura manejan, desarrollan, se deben desarrollar habilidades diferentes que tenemos que tomar muy en cuenta porque por eso es que hoy no decimos lectoescritura. Lectura y escritura son dos cosas que aunque se complementan, tenemos que hacer habilidades distintas, desarrollar habilidades distintas porque son cosas que se manejan de distinta forma y por eso es el diagnóstico que hacemos con los niños para ver qué es lo que más me conviene trabajar con los pequeños de acuerdo, obviamente, a la experiencia. No hay recetas, no hay fórmulas mágicas. Lo que me funciona con un grupo a veces no me funciona con el otro y sobre todo ahora que estamos en la distancia, ¿qué me funciona? ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que me está dando resultados o qué no me está dando resultados para que yo pueda retroceder y entonces tomar otra decisión al momento de hacer mis actividades? Trabajar con niños de preescolar en la distancia no es lo ideal. Ustedes mejor que yo saben que está siendo muy complicado, pero tratemos de que los materiales que usemos sean óptimos para el trabajo en la distancia con el apoyo indiscutible de los padres. y una de las cosas que tengo que hacer es aprender a leer, pero aprender a leer significa que voy a tener que llevar a cabo actividades para iniciarlos en la decodificación. La decodificación significa que voy a tener que iniciar a los niños con el entendimiento del sonido con las letras, con ese trabajo jofonológico y además también voy a tener que trabajar con palabras, con enunciados para que el niño vaya observando cómo es que las letras forman palabras y esas palabras al juntarlas son una idea que puedo yo leer y la decodificación también hace que yo pueda leer como dicen de corrido un texto, pero aprender a leer hoy en día no significa decodificar. Hoy en día aprender a leer significa comprender lo que estoy leyendo. Decodificar como una actividad básica no me sirve porque leer va mucho más allá y sobre todo con el tipo de programas que ya se manejan a nivel mundial. necesitamos comprender lo que leemos y opinar acerca de lo que leo, es decir, tengo que valorar el texto, saber si me gusta o no me gusta, saber si lo que leí es cierto o falso, poder tener una habilidad para que ese texto no solamente yo reconozca de qué tipo de texto se trata, sino para qué sirve y qué es lo que me dice el mensaje que está contenido en el texto. También otra de las habilidades que voy a desarrollar es aprender a escribir y aprender a escribir significa que voy a tener un control muscular del cuerpo y un control muscular del brazo y la mano y un control también entre lo que veo y lo que voy haciendo con mi mano. Tengo que tener orientación, saber que ese ley se escribe de arriba abajo y de izquierda a derecha y tener afianzada la lateralidad, es decir, que sepan cuál es la izquierda y cuál es la derecha y que puedan coordinar sus movimientos. Por eso es que el programa en educación física nos habla de todo esto, de cómo el niño tiene a través de ejercicios vivenciales, tiene que ir coordinando las diferentes partes de su cuerpo e ir manejando diferentes materiales que le van a permitir ese control. Leer y escribir son actividades distintas que se complementan. Leer y escribir son parte de la formación del niño de preescolar y del niño de primer año de primaria, como les dije, dependiendo de la escuela en donde yo esté trabajando y de la escuela donde esté inscrito el niño. Leer y escribir son base importante de la educación y yo le tengo que dar las herramientas para ir desarrollando todo esto que se necesita para poder decodificar, entender y valorar y para poder controlar mis músculos mi visión y poder escribir con lógica un texto y para poder escribir con lógica un texto tengo que aprender a escribir pero también tengo que aprender a producir textos. Las habilidades comunicativas que nos señala el programa de estudio son cuatro, escuchar, hablar, leer y escribir. La habilidad como les dije es uno de los pilares del programa de educación preescolar y ¿por qué? Porque los niños al preescolar entran a los tres años es la manera que tienen de comunicarse con el mundo que les rodea pero también es la manera en que conversan con los otros la manera en que narran lo que han vivido la manera en que describen lo que quieren explicar y también es la forma en que el niño puede decir lo que siente expresar sus emociones y sus sentimientos un dolor un malestar y además la oralidad permite que el niño entienda que hay diversidad lingüística que no todos hablamos español en México y que en otros países se hablan otras lenguas porque también el programa de preescolar en tercero es también el primer acercamiento a la lengua extranjera por eso es que hablar como habilidad comunicativa es básica en el preescolar porque es la primera forma de comunicación y de contacto que tengo con los niños pero también hablar implica aprender escuchar implica saber cuando me toca el turno de hablar y cuando tengo el turno de escuchar a los demás sin interrumpir sin atropellar y obviamente leer y escribir es parte de la formación porque en preescolar le vamos a dar las actividades previas que se requieren para leer y escribir o voy a iniciarlos ya con la lectura y la escritura de manera formal ¿qué competencias son las que desarrollo? ¿cuáles son las habilidades de escritura que trabajo básicamente en preescolar? Trabajo la grafomotricidad es decir que el niño empiece a soltar el brazo con naturalidad y empiece a sentir el manejo de útiles escolares como los crayones como los pinceles y que siente el trazo libre el trazo empieza de manera libre porque lo que quiero es que el niño tenga seguridad al manejar diferentes materiales y esos materiales voy usándolos desde el más grueso como los crayones jumbo o con el el corrector de escritura a que vaya solito haciendo la pinza y pueda manejar lápices de colores u otros materiales que necesitan más precisión trabajo la direccionalidad de izquierda a derecha de arriba a abajo y manejo y hago trabajo dentro del aula de direccionalidad para un reconocimiento completo del cuerpo humano porque la ubicación la hago a partir del cuerpo humano trabajo las palabras y los enunciados el niño a través de el contacto que tiene con los libros entonces ahí ve que las palabras hacen enunciados los enunciados hacen párrafos y que todo esto me da un mensaje y esos párrafos eso que escribo tiene que tener concordancia es decir que hay aunque no se lo vamos a decir el niño va escuchando que si digo los lápices se oye bien porque es lo que él sabe oralmente y debe de haber concordancia igual en los textos escritos no puedo decir los lápices el niño va teniendo con 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 conciencia de la concordancia de si es masculino o femenino si es plural o singular aunque no lo conozca con los nombres de la gramática básica el niño va teniendo esa conciencia y el niño va sabiendo cómo hablar porque si habla bien la escritura va a ser correcta también va a tener obviamente una ortografía básica va a trabajar las mayúsculas y las minúsculas signos como el punto final en preescolar se manejan cosas muy simples y todas estas habilidades son las que marcan la pauta de lo que yo tengo que ir haciendo como actividades previas al aprendizaje formal de la lectura y la escritura y también son parte importante de cuando ya inicio el trabajo formal de la enseñanza de la lectura y la escritura en la grafomotricidad ¿a qué me refiero con ese término? La grafomotricidad es un término que está referido al movimiento que realizo de la mano para poder hacer un trazo o para poder escribir este desarrollo de la grafomotricidad en el niño tiene como objetivo potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades de trazo la grafomotricidad es parte del desarrollo motriz que le denominamos fino y es la capacidad que va a tener el niño para controlar sus movimientos sobre todo desde el hombro el brazo y la mano la adquisición de estas habilidades como les dije anteriormente se inician con un trazo libre lo que se recomienda es que el niño empiece con trazos en planos grandes y que poco a poco se vaya haciendo el trazo en un espacio más restringido el niño primero empieza con trazos libres y después va a ir con trazos dirigidos en primer año o en tercero de preescolar se recomiendan que los trazos vayan encaminados a la soltura motriz para la letra script y cursiva aunque la mayoría de las escuelas hoy la única letra que se maneja para escribir es la letra script la mayoría de los libros contienen actividades para los dos tipos de letra porque el manejo que se hace del brazo y de la mano es distinto y también la manera en que el niño se enfrenta al cuaderno es diferente por eso es que se manejan los dos tipos de trazo en cuanto a los trazos que ya son dirigidos empezamos también de espacios grandes y vamos haciendo la reducción a espacios pequeños para que el niño empiece de lo grande a lo pequeño porque en los primeros contactos que tenemos con un cuaderno es muy difícil que el niño respete cierta ubicación en un espacio pequeño además que le es complicado los primeros materiales de trabajo para los niños generalmente son pinceles o brochas y crayones y para poder escribir necesitamos que el niño ya tenga afianzada la pinza porque va a empezar a trabajar con un lápiz y el lápiz necesita mucho mayor control muscular que el que requiere una brocha por ejemplo y aquí vemos los ejemplos de letra script y de letra cursiva porque es importante que vean los dos ustedes me dirán yo no sé escribir la letra cursiva si un maestro no domina la letra cursiva se va a ir a la letra script pero el niño tiene que aprender a leer en estos dos alfabetos la vida cotidiana está llena de textos en letra cursiva o en letra script simplemente pensemos cerremos nuestros ojos y pensemos cómo está escrito la marca institucional del palacio de hierro palacio de hierro está escrito con letra cursiva liverpool está escrito con letra script los niños tienen que aprender a leer le estoy dando un ejemplo burdo pero es parte de lo que más vemos en la calle o simplemente coca cola está escrito con letra cursiva y muchas cosas que hay en los periódicos o en las revistas vienen manejando los dos tipos de letra y yo me acuerdo mucho cuando mi hermana fue a la primaria ya no se usaba estudiar letra cursiva ella llegó un día y me dijo es que no entiendo lo que dice aquí yo no sé leer le dije no si sabes leer pero no sabes en esa letra y tuvimos que enseñarle mi mamá y yo ese tipo de letra porque no la podía leer y hoy en día hay secretarias que no saben leer la letra cursiva y eso les causa muchos problemas laboralmente necesitamos conocer los diferentes alfabetos para poder leer para poder interpretar lo que hay en un texto de trabajo laboral o en un texto que encontremos en la vida cotidiana trabajamos como les dije la letra escribe cursiva el niño se ubica diferente en el cuadro que en el cuaderno de doble raya y debemos de trabajar la letra porque lo más importante es que a futuro en el transcurso del ciclo escolar primero nosotros vamos a hacer la producción textual a través de la oralidad del niño que queremos escribir el niño me va dictando que vamos a escribir si vamos a hacer un mensaje cuál es el mensaje que le vamos a mandar por ejemplo al director o a la directora los niños me van a decir el mensaje me lo dictan y yo lo voy escribiendo para que el niño vaya teniendo ese primer acercamiento a la producción textual pero cuando el niño ya se apropia de manera formal de la escritura entonces el niño va a poder producir sus propios textos cortos no estamos pensando en que escriba una carta estamos pensando en que escriba textos básicos donde él pueda decir te quiero necesito algo el niño tiene que escribir mensajes cortos para que empiece a producir pero la primera producción que vamos a hacer la vamos a hacer con la colaboración de los niños yo lo voy a escribir pero también van a pasar por un proceso de vamos a leer que dice el texto que escribimos el enunciado el mensaje y vamos a revisar ese texto para ver si lo que pusimos escrito es lo que quisimos decir o lo tenemos que modificar tenemos que iniciarlos con ese proceso de revisión del texto para dejar un original final más pulido porque es parte de la escritura cotidiana que nosotros tenemos que trabajar desde el preescolar organizo el texto lo escribo lo leo lo reviso y como les dije tenemos que trabajar la concordancia de los plurales los singulares no le hablo de los conceptos pero si lo voy iniciando en esa concordancia cognitiva de por ejemplo aquí tus canicas es igual a mi maleta obviamente no el niño tiene que ir viendo cómo es que se escribe cómo se usan las palabras cómo algunas se refieren a muchas cosas o a poquitas cosas o se refieren a una niña o a un niño o se refieren a una mascota el niño tiene que ir entendiendo cómo es que el lenguaje es rico en palabras y cómo algunas cosas se pueden decir de otra forma también tengo que ver como les dije hace un momento la puntuación dónde uso las mayúsculas en qué momento tengo que utilizarlas por ejemplo al iniciar un enunciado escribo mayúscula al escribir un nombre propio uso mayúscula y cuando termino un enunciado pongo punto final son las cosas que el niño tiene que ir manejando en esas primeras producciones textuales que haga ojo no quiero que escriba sin faltas de ortografía porque eso no es posible el niño tiene que aprender a escribir pero claro que para eso hay un proceso que tengo que llevar a cabo y qué es lo que hacemos como maestros de preescolar o de primer año uno no desesperarme porque escribe feo otro no desesperarme porque no usa mayúsculas no desesperarme porque no se le entiende poco a poco va a tener esas habilidades y va a ir avanzando progresivamente para mejorar en la calidad de sus producciones igual que cuando le digo que pinte se va a salir de la raya poquito a poco ustedes van a ver que en el transcurso del preescolar el niño va a ir evolucionando día con día y año con año y qué es lo que voy a escribir lo más importante y como lo menciona la guía para la educadora que nos proporciona la CEP es el nombre propio tengo que empezar a escribir mi nombre propio como la primera producción textual que yo hago para reconocerme tengo que saber cómo escribo mi nombre al principio solo voy a escribir mi nombre propio posteriormente ya cuando haya un avance mayor puedo escribir mi nombre y mi apellido o mis apellidos pero en lo que me voy a centrar primero es en mi nombre cómo me llamo lo puedo escribir como pueda con mayúsculas y minúsculas combinando letras no le voy a decir que está mal el niño lo puede copiar como yo se lo escriba para que lo copie o él solito puede aventurarse a escribirlo y lo vamos a felicitar otra cosa que tenemos que hacer como una primera producción textual es la lista de nombres de sus amigos cómo se llaman sus amigos o cómo se llaman sus familiares su papá su mamá su abuelita que haga lista de nombres de las personas que le rodean esto aunque son listas son las primeras producciones textuales del niño recuerden que tenemos que enfrentar al niño hacer sus textos ¿por qué? porque eso le va a dar seguridad si escribe chueco si escribe grande chiquito vamos a dejarlo que lo haga que lo intente y lo vamos a felicitar el niño se va a equivocar pero él tiene que ver que él puede porque eso le va a dar seguridad y vamos a abonarle a la autoestima la mayoría de las personas cuando somos chiquitos tenemos baja autoestima tenemos que estimular para que ellos sepan que pueden hacerlo y que sí que se van a equivocar porque todos nos equivocamos porque todos cometemos errores pero podemos ser mejores cada día tenemos que estimular con palabras positivas a los niños y tenemos que darles esa seguridad y confianza de lo que hagan está bien también podemos pedir que hagan rotulación en los espacios de su casa estos rótulos que les pongo aquí obviamente están muy elaborados pero podemos pedirle a los papás que nos ayuden en casa que rotulemos los espacios en el hogar podemos poner nombres en las habitaciones ¿quién duerme en esas habitaciones Paco y María? o ¿dónde está la cocina? podemos poner en la puerta de la cocina que ahí es la cocina o en una pared podemos ponerle los niños pueden hacer los rótulos donde diga silla mesa y podemos pedirle a los papás que nos ayuden a que los niños vayan escribiendo palabras y rotulando la casa explíquenle a los papás que es una parte del proceso de producción de texto donde el niño va a ir acercándose a la escritura y donde el niño va a saber para qué sirve escribir el papá seguramente los va a apoyar no nos apoyan en muchas cosas pero en otras sí si ustedes hablan con ellos seguramente los papás los van a apoyar pueden pedirles que compren tarjetas o pueden pedirles que recorten hojas de tamaño carta en cuatro partes y que vayan poniendo los niños los letreros de aquello que reconozcan el niño se va a divertir y el niño va a ir visualizando las cosas en el hogar y aparte de ampliar su vocabulario va haciendo diferentes trabajos con la escritura también podemos hacer un directorio de los amigos que yo tengo puedo poner el nombre de mi amigo y escribir su teléfono puedo escribir el nombre de mi amigo y quizá poner vive en tal calle no necesariamente pongo la dirección eso ya es un trabajo muy elaborado pero como casi todos los niños viven en sectores cercanos podemos hacer un directorio con aquellos con aquella información que consideremos que es necesaria lo más fácil sería el teléfono de su casa o el teléfono donde lo puedo le puedo yo llamar este es solo un ejemplo de una ficha que nosotros podemos hacer y el niño la puede ir rellenando también podemos trabajar el calendario semanal este calendario semanal lo puedo hacer de lunes a viernes o puedo agregarle los días sábado y domingo puedo decir el lunes trabajamos lectura o los lunes vamos a bailar a jugar podemos usar solamente verbos no es necesario que el niño haga una redacción completa qué actividad jugar bailar correr pintar y puedo ir agregando otras palabras conforme vaya ampliando la capacidad de escritura del pequeño también puedo hacer una lista de ingredientes si ese día nos toca hacer una receta o vamos a trabajar la receta podemos hacer una receta ilustrada agregando alguna de las palabras que faltan dos huevos una taza de leche podemos dejar nada más las palabras que faltan para que el niño rellene huevo leche mantequilla etcétera y podamos hacer una receta ilustrada también podemos trabajar mensajes qué mensaje quieres darle a tu maestra a tu mamá a tu hermano a tu compañero a tu amiguito y que él escriba lo puede ilustrar puede hacer el mensaje en un pedacito de papel de color él puede decorar el papel podemos hacerlo con cualquier material reciclado en un cartón en cualquier cosa que me sirva para hacer un mensaje y si el niño ya está más avanzado en la escritura una carta breve qué tenemos que trabajar en esto de los mensajes podemos hablar de el teléfono celular y de los mensajes que mandan los papás el niño ya sabe cómo mandar mensajes porque ve a sus papás también les decimos que saber poder escribir nos sirve para mandar mensaje y comunicarnos con personas que viven cerca o lejos de nosotros podemos hacer descripciones de personajes aquí podemos trabajar con puros adjetivos por ejemplo si yo les pongo el hombre araña yo le diría al niño que me describa cómo es el hombre araña es fuerte alto delgado valiente ágil y puedo trabajar solamente con adjetivos calificativos para que el niño vaya haciendo un listado de esas características de su personaje favorito aquí les puse un superhéroe puede ser el personaje del cuento que acaban de leer cómo es él es bueno es amable es enojón es gruñón ustedes tienen que encontrar alguna forma de que el niño vaya haciendo descripción porque la descripción también es parte del programa de preescolar y podemos también trabajar las invitaciones podemos darle un formato de una invitación y el niño va llenando los espacios donde falta el nombre del niño que va a cumplir los años donde va a ser la fiesta a qué hora va a ser la fiesta y estos son sólo ejemplos de lo que ustedes pueden hacer pueden hacer muchas más de las cosas que estamos diciendo aquí y ahora nos vamos a la competencia lectora qué queremos hacer en la competencia lectora la competencia lectora la vamos a trabajar con los niños aunque no tengan la lectura formal aunque no sean independientes para leer la competencia lectora como les dije hay un antes un durante y un después de la lectura aunque yo le lea aunque le lea el papá y tenemos que ir trabajando con actividades específicas para la competencia lectora porque es la base para poder desarrollar las habilidades que se necesitan para comprender a plenitud la lectura que estoy haciendo con los niños los procesos que tengo que trabajar en la competencia lectora son tres básicamente localizar información en el texto interpretar los datos que me da el texto y reflexionar y evaluar con el texto que voy a localizar los nombres de los personajes por ejemplo si estamos leyendo el cuento de la caperucita roja yo le puedo preguntar al niño ¿cómo se llamaba la niña del cuento? y me va a decir caperucita roja ¿quién era el animal o quién era el personaje que persigue a caperucita? el lobo son preguntas muy simples pero tengo que hacerlas para saber si el niño fue siguiendo la lectura y fue entendiendo lo que le íbamos leyendo estas actividades se hacen aunque yo le lea o si el niño ya puede leer de manera independiente también a través de la localización de datos puedo preguntar el lugar donde se desarrolla la historia se desarrolla la historia en el campo o en la ciudad en el bosque en el espacio en un tiempo muy lejano donde se desarrolla la historia ¿cómo es el lugar que narra la historia? también localice información de cuando le leo un texto por ejemplo este que dice esta mañana Manuel e Irene visitaron el mercado puedo preguntarle ¿quiénes fueron al mercado? entonces el niño va a contestar Manuel e Irene ¿a dónde fueron? al mercado ¿qué compraron? ¿o qué vieron? depende del texto que le dé el niño va localizando información de manera auditiva y lo va a decir de manera oral o leyendo y lo va a poder escribir o también decir de manera oral estas fases de localización son muy importantes son muy importantes porque va extrayendo información necesaria para comprender qué leyó posteriormente pasamos a qué va a interpretar en esta parte de qué va a interpretar es que comprende lo que le leyeron o comprende lo que él ya lee de manera autónoma independiente puede interpretar de dos formas cuando yo le doy un texto el niño puede hacer un dibujo de lo que trata el texto o a través de preguntas puedo preguntarle puedo pedirle perdón que nos diga qué pasó en la historia o qué pasó en la canción si trabajo por ejemplo adivinanzas y yo le doy una adivinanza si me da la respuesta automáticamente el niño interpretó es decir comprendió la adivinanza y entonces el chico me va a decir si la respuesta es el sapo la cebolla depende de la adivinanza que yo le diga es muy importante porque estas son procesos que tengo que trabajar con el chico a través de diferentes tipos textuales no solamente trabajo con cuentos trabajo con leyendas con poemas con canciones con mensajes con recetas el mismo programa de preescolar me indica qué tipos textuales me recomiendan trabajar y qué reflexiona reflexiona significa que me explica o valora la historia porque salvó a capricita el leñador qué pasó te gustó el cuento no te gustó te daba miedo el lobo qué opinas del lobo el niño tiene que hacer una valoración por ejemplo en el este texto del mercado lo que yo podría preguntar es te gusta ir al mercado porque qué hay en el mercado con quién visitas el mercado hacer preguntas acerca no sólo del conocimiento previo que tiene el niño sino acerca de la vivencia que el niño tiene al ir al mercado son ejemplos muy puntuales pero ustedes tienen que analizar el texto lo importante es qué voy a darle al niño para leer o qué le voy a leer qué edad tiene el niño físicamente y cognitivamente qué materiales puedo elegir acordes con la edad si el material que yo les presento para leer o que yo les leo o que ellos leen de manera independiente está fuera de su nivel cognitivo no van a poder transitar por los procesos lectores necesito elegir materiales sencillos acordes con el conocimiento previo y con el desarrollo cognitivo de los niños y de acuerdo con ese examen diagnóstico que yo les hice y donde me ubica cómo es la mayoría del grupo escolar con qué trabajo como ven podemos tenemos la posibilidad de trabajar diferentes tipos de imágenes que tomé de internet ahora que estoy trabajando en línea eso me implica un trabajo pero vale la pena si tengo un cuento puedo ir trabajando el cuento con las imágenes y puedo ir también adicionando otras imágenes que me pueden ayudar a transitar por los procesos de lectura y qué voy a evaluar al escribir voy a evaluar la motricidad cómo son los movimientos del niño es diestro es decir trabaja con la derecha o es zurda trabaja con la mano izquierda cómo trabaja trabaja con las dos con cuál tiene mayor capacidad motriz y si ya tiene la diferenciación de cuál mano es su mano dominante su lado dominante cómo es el trazo que hace el niño cómo es el control muscular del niño a la hora de escribir tengo que evaluar si escribe de izquierda a derecha si sabe cómo es la estructura del español a la hora de escribir cómo es el trazo si todavía vacila si duda al escribir si confunde las letras tengo que ir haciendo una valoración del progreso que va teniendo el niño a lo largo del ciclo escolar cómo escribe su nombre es capaz de escribir algo que yo le dicto palabras que le dicto o si ya va más avanzado puedo dictar un artículo con un sustantivo o ya puedo dictarle un enunciado cómo escribe las palabras se equivoca al escribir confunde letras y cómo escribe un texto a la hora de hacer su producción textual es básicamente lo que yo tengo que evaluar a la hora de hacer mi valoración en la escritura y a la hora de la evaluación de lectura tengo que observar le palabras confunde las palabras es capaz de leer las palabras y de ir ya haciendo una decodificación con mayor facilidad puede leer enunciados cortos o puede leer enunciados largos todavía tiene dificultad para leer esos enunciados puede leer párrafos cortos o párrafos un poco más largos o definitivamente aún no puede leer párrafos o si ya es capaz de leer por ejemplo el texto de una adivinanza y tengo que ver si el niño a la hora de que yo le leo o que el niño ya lee de manera independiente es capaz de obtener datos de localización como personajes lugares o ciudades si entiende el contenido completo del texto o si hace es capaz de darme su opinión su valoración acerca del texto que yo estoy trabajando como pudimos ver en este en este espacio lo que tenemos que trabajar son habilidades antes de escribir y antes de leer habilidades durante el proceso de lectura y escritura y habilidades posteriores a la lectura y a la escritura son procesos que nos vamos yendo paso a paso y son procesos que vamos a ir logrando a lo largo del preescolar y como les dije ustedes con su experiencia son los que van a decidir qué metodología van a usar cómo van a trabajar con los niños y de qué manera los van a enfrentar al teclado porque aunque el niño tenemos que hacer que trabaje en el libro seguramente también va a empezar a usar el teclado de su máquina en caso de que tenga computadora no todos los niños tienen tenemos que adecuar nuestras actividades de acuerdo a las necesidades de la escuela donde trabajamos y también a las necesidades propias de los alumnos que tenemos en nuestro salón de clase los ejemplos que usamos en esta plática fueron del libro de mis primeras letras que cuenta con un cuaderno de actividades con un libro de lectura y escritura y que próximamente va a tener una guía del maestro que estoy elaborando soy una de las autoras del libro la maestra Carmen Geva Surto es la autora y creadora de esta obra que ya tiene muchos años y les garantizo usar este libro es garantía de aprendizaje de la lectura y la escritura y les voy a contar algo personal yo soy maestra de primaria igual que muchos de ustedes tengo una especialidad en educación preescolar y en competencias de lectura pero aparte cuando fui maestra a los 18 años que salí de la escuela nacional de maestros era como novatada que nos dieran primer año de primaria a los 18 años pues uno no es no tiene experiencia se le dificulta a uno muchas cosas nunca ha tenido un grupo más que cuando iba en práctica pero me acuerdo mucho que cuando llegué ahí la directora me dijo aquí se usan mis primeras letras como libro base era una escuela oficial y yo que era una inexperta mis niños para enero ya estaban leyendo y escribiendo les garantizo que es un excelente material que ahora renovamos de acuerdo con la metodología de la maestra basurto y bueno les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros espero que lo poquito que podemos ver aquí les haya servido les deseo la mejor de la suerte con los chiquitos sé que el trabajo que están haciendo es muy complicado pero sé que ustedes son unos súper profesores y van a poder sacar a los niños adelante y sé que están poniendo todo de su parte porque trabajar en casa como maestro es una actividad muy compleja implica muchas cosas es mucho desgaste es muy estresante los felicito por lo que están haciendo gracias por estar aquí los esperamos en nuestros 56 puntos de venta que pueden encontrar en nuestra página ETRILLAS donde ustedes pueden ubicar la tienda más cercana para que puedan ir a conocer nuestros materiales en las casas que aún están abiertas a puerta abierta o pueden ver nuestro catálogo en línea o pueden pedir sus libros también para que se los lleven a su domicilio aquí tenemos información acerca de los webinars para que puedan inscribirse en los próximos y agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros hoy en esta plática vamos a pasar a la sesión de preguntas bueno quiero agradecer la invitación del equipo ETRILLAS de promoción de autores quiero agradecer a Editorial ETRILLAS que me haya invitado a este webinar y espero que haya sido de su agrado excelente Lulú para nosotros estuvo excelente agradecemos tu participación si tienen alguna duda pueden comunicarse con nuestros coordinadores de seminarios para que con ellos nos hagan llegar sus comentarios dudas o alguna petición acerca de lo que ustedes necesitan o les gustaría saber Gloria Vázquez nos pregunta ¿cómo ayudar a un alumno que no se comunica utilizando el lenguaje? bueno primero habría que ver por qué no se comunica qué problema tiene si es neurológico si es algún trauma tenemos que verificar cuál es la razón por la cual no se comunica verbalmente y a partir del diagnóstico formal que se haga del niño entonces se toman decisiones necesitamos primero ver si no tiene una lesión neurológica o algún problema de aprendizaje no podríamos contestar exactamente qué hacer si no tenemos el diagnóstico previo de un médico o un especialista gracias otra pregunta más preguntan cuando se enseña el nombre propio ¿qué es lo adecuado para empezar? letras mayúsculas minúsculas o solo las primeras no importa si es mayúscula o minúscula maestra o maestro no sé qué me dijiste perdón el niño tiene que enfrentarse a escribir como les dije no importa al principio no le vamos a decir escribe la primera con mayúscula y las siguientes con minúsculas tenemos que darle primero seguridad y poco a poco vamos a ir modificando y corrigiendo eso lo primero es que escriba que no le dé pena que no le dé miedo equivocarse y después con el paso del tiempo el niño lo va a ver y nosotros le vamos a ir haciendo las correcciones necesarias pero primero necesitamos que tenga seguridad al escribir ya les dije pueden combinar no hay problema y seguramente van a ser chuecas las letras o van a tener otros problemas pero lo vamos a ir valorando a lo largo del ciclo escolar la maestra Gloria Valencia pregunta si puede recomendar un método en particular además de los libros este mire nuestro libro más vendido en la editorial es jugando ahí juguemos a leer perdón tenemos otros métodos pero sería cosa de que usted los valore para que vea cuáles son los que son más adecuados con las características de sus niños y también el que usted sepa manejar ok otra pregunta más cuando se inicia la escritura ¿qué tipo de cuadernos es recomendado? cuando se inicia la escritura y tenemos actividades previas necesitamos trabajar en papel grande generalmente los niños de preescolar los ponemos en el piso a que hagan trazos grandes o en la pared disponemos papeles para que el niño pueda rayar y trabajar y se recomiendan formatos grandes no sé las medidas 33 por 20 31 por 23 creo que es el más adecuado para los niños pero los primeros trazos los hacemos en papel o en papel de estraza o en papel craft y este o en papel bond en el piso trabajamos y vamos haciendo del grande al chico y posteriormente conforme vamos haciendo el trazo libre vamos haciendo el trazo dirigido hasta llegar a poder manejar el cuadro grande que es de 7 milímetros y si vamos a trabajar la letra es la letra cursiva el de doble raya pero es un proceso de grande a chico para la ubicación espacial ok Isabel Cruz pregunta ¿cuál es la fundamentación para trabajar la letra cursiva? bueno la fundamentación hay muchas de tipo cognitivo pero nosotros en nuestros libros en Editorial Trillas manejamos las dos porque hay escuelas que manejan los dos tipos de alfabeto y también porque como les dije los niños tienen que aprender a leer en los dos alfabetos no pueden solamente restringirse a leer en letra de script pero además las habilidades cognitivas que se desarrollan con la cursiva no son las mismas que con la script la script nos hace más desarrollar la parte artística y nos hace tener un control mayor del movimiento de la mano porque es una letra ligada que necesita mucha más precisión al llevarla a cabo sale una pregunta si el libro puede ser utilizado con niños de kinder 3 y tercero de primaria kinder 3 y primero de primaria tercero de primaria no primero de primaria tercero de primaria ya saben leer y escribir preguntan también marina colón si este material es progrado este material de mis primeras letras es solamente para tercero de preescolar o primero de primaria igual que el juguemos a leer igual que casi todos los métodos de lectura y escritura de todos los métodos son dirigidos a tercero de preescolar generalmente para escuela particular que llevan lo que le dicen la iniciación a la primaria o preprimaria o para primero de primaria en escuela particular o en escuela oficial porque manejan diferentes tipos de conocimientos en graduación en tercero y en primero depende del tipo de escuela que se trate Yadira Chávez pregunta si hablando de métodos desde su experiencia ¿cuál es el más funcional? No podría decirle maestra porque como le comento hay maestras que utilizan el método silábico con una eficiencia altísima otras manejan el método fonético otras combinan los métodos y como le digo en los grupos que estoy ahorita añadida al chat están usando algunas el de 20 días pero eso depende si yo sé manejar un método de enseñanza de lectura y escritura de manera óptima el que yo sepa usar ese me va a servir en el aula si desconozco la forma en que se maneja el método si desconozco la forma de llevar actividades adicionales entonces me voy a tardar más tiempo en lograr el objetivo pero como les dije ustedes revisen materiales les estamos recomendando este revisen si está de acuerdo con sus niños también revisen los precios que hay entre nuestros diferentes métodos de enseñanza de lectura y escritura y elijan el que consideren más adecuado para su grupo y las necesidades personales como profesores una pregunta de Ana Olivia López pregunta si este libro nos ayuda para un niño con aspecto autista espectro autista este ahí habría que valorar en el chico autista que que grado de autismo tiene hay niños con autismo muy severo hay otros con autismo menos severo habría que trabajar digo habría que valorar cuál es el diagnóstico del autismo cuáles son las habilidades que tiene y cuáles pueden desarrollarse en el niño cualquier libro de enseñanza de la lectura y escritura se puede trabajar con niños autistas siempre y cuando yo como profesora sepa manejar al niño con espectro autista los niños por ejemplo que tienen síndrome de asperger pueden usar cualquier tipo de método como los que hemos nombrado aquí una pregunta a nadie salgado ella pregunta qué estrategias de lectura se pueden aplicar para la lectura en niños de primer grado de preescolar en niños de primer grado de preescolar es la lectura en voz alta tenemos que leerles materiales acordes con su desarrollo cognitivo tenemos que leerles pero hacer esas preguntas antes y después de la lectura obviamente los textos que con los que trabajemos tienen que ser muy sencillos pero lo más importante es que nosotros los motivemos a que les guste la lectura si nosotros hacemos que el niño esté interesado en ese momento en el que vamos a leer con ellos les aseguro que van a amar los libros nosotros somos parte del fomento que tenemos que trabajar de la lectura nosotros tenemos que enamorarlos que seducirlos al momento de leer es muy importante que cambiemos la voz que hagamos inflexiones que actuemos el cuento que hagamos voces de los diferentes personajes que interactúan en la historia que si están riendo se nos ríamos podemos usar dramatizaciones usar máscaras o usar guiñoles usar disfraces en preescolar tenemos una gama infinita de materiales que podemos utilizar para convencer al niño de que la lectura siempre es divertida además cuando leemos tiene que ser un espacio de juego un espacio de goce de disfrute la lectura nunca 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 debe usarse como un castigo porque el niño la va a odiar y el niño tiene que amar la lectura no solamente para que ame los libros sino porque la lectura es parte fundamental del estudio y el niño tiene que diferenciar entre la lectura de estudio cuando está en la primaria y la lectura de disfrute porque la lectura de disfrute lo va a acompañar toda la vida una pregunta de Esther Martínez ella pregunta desde cuando puede trabajar el alfabeto móvil el alfabeto móvil lo puedes manejar con las vocales nada más en primero de preescolar en segundo se recomienda que trabajes las vocales junto con las siete consonantes más importantes y en tercero que manejes el alfabeto completo ok Samantha Méndez nos pregunta cómo apoyar a una niña a empezar a leer con déficit de atención ahí sí tenemos que hacer un trabajo muy importante de motivación y ahí también con los niños con déficit de atención lo que necesitamos es no sólo motivarlo sino atrapar la atención a través de guiñoles a través de dramatizaciones hacerla partícipe de esa dramatización que la niña interactúe o el niño con la lectura que el niño sea parte importante de la lectura y tendríamos que empezar con textos muy muy breves y muy sencillos Laura Edith pregunta ¿qué daño causa a los niños cuando una maestra no innova y sigue con las planas? Bueno las planas desde hace muchísimo tiempo ya no son parte del trabajo cotidiano en el aula las planas no hacen ningún beneficio al contrario hacen que el niño odie ir a la escuela las planas no son parte ya del trabajo cotidiano por eso es que ahora se habla de producción textual lo que queremos es que los niños estén inmersos con diferentes tipos textuales y que sean productores de sus propios textos por eso es que ahora en la plática hablamos de producir listas producir directorios producir invitaciones que el niño vea la utilidad de escribir las planas no me deja ninguna utilidad de escritura gracias una última pregunta y le se da la palabra para despedirnos marlene vargas pregunta cómo ayudar a la habitación de su escritura tenemos que empezar como les dije en espacios grandes y vamos a ir haciendo trazo libre el trazo libre generalmente es rayar el trazo libre también puede ser con pintura digital o dactilar con brocha con pinceles vamos a ir reduciendo del papel grande que puede ser como del tamaño del papel de rotafolio a espacios más chiquitos hasta llegar a las hojas tamaño carta y después vamos a ir haciendo reducción pero tenemos que trabajar otras habilidades de motricidad tenemos que cachar saltar la coordinación fina se va dando de la mano de la coordinación gruesa tienen que hacer trabajos como lo marca el programa de educación física tiene que hacer trabajos para poder controlar su cuerpo tiene que conocer su cuerpo tiene que saber la lateralidad de su cuerpo tiene que conocer lo que es arriba lo que es abajo lo que es adentro lo que es afuera hay muchas actividades previas que se tienen que hacer antes de iniciarlos en la escritura y en la lectura y todo eso es para que el niño no solamente vaya conociendo su cuerpo sino también vaya teniendo control del mismo y podamos ir trabajando de ese trazo libre al trazo poco a poco dirigido hacia el objetivo de hacer el primer trazo de un círculo o de una raya de un trazo grande vamos haciendo a un trazo también más pequeño que y muchas gracias la palabra para cerrar el webinar y despedirnos podamos ayudarlos y apoyarlos en lo que necesiten gracias buenas tardes y hasta la próxima